Y pensar que la joven podría haberse convertido en la hijastra de Luis Miguel. Alexa de Llanos sabe cómo tomar el sol, y sus fanáticos se lo agradecen. Mientras que algunos viven el invierno y el frío de la época en Estados Unidos, la joven hija de Mirka de Llanos se encarga de subirles la temperatura haciendo uso de sus redes sociales exhibiendo sus grandes atributos en diminutos trajes de baño. La imagen ha generado diversos comentarios y muchos de sus fanáticos destacan los atributos de la joven o «babean» ante la imagen, mientras que algunas mujeres aseguran que entran a ver la página para revisar si sus parejas le han dado la icono. Paul Fuentes, 39.948, cara que babea, cara que babea, cara que babea, jesuserrato 5, nalgotascarlos.garcia.aragon.45, omg que hermoso bizcochazo corazón marca de labios marca de labios marca de labios de Jesús 1.234.554, que cuerpas o alexadei barra baja. 1267, guzú espectacular belleza cara sonriente cara sonriente cara sonriente cara sonriente cara sonriente feliz navidad arroba alexadellanos milan morales 8034 mamamacita k cuerpazo cara sonriente cara sonriente cara sonriente cara sonriente adam barra baja calde de miedo lol arte barra baja mis barra baja soso, aquí mirando si mi esposo vino a dar like ojos en blanco arroba alberto.urgilez carcajada sonriente carcajada sonriente carcajada sonriente carcajada sonriente sudor frío. Si la relación amorosa entre Luis Miguel y la mamá de la joven modelo se hubiese mantenido a la fecha, el conocido como el sol de México habría sido el padrastro de Alexa, y además podrían haber compartido su pasión por el sol, la arena y el mar. Ya que durante gran parte del año la joven de ya no se ha pasado utilizando más diminutos bikinis, que prendas de ropa en entero. Punto. Ayer Alexa incluso publicó su imagen más comprometedora, ya que exhibió de lleno su trasero, y también dejó ver la magnitud de sus atributos con un bikini que descaradamente posee cutout en la parte de arriba, dejando cubierta de manera estratégica la parte central de los senos. ¡Gracias!